No, ya no me importa El tiempo que perdí contigo por creer en ti Ahora sé que solo fue un juego para ti ¿Qué forma de sentir tiene tu corazón? Hoy con tus palabras Sigues matando lo que queda en mí y aún comida Ahora sé que solo fue un juego para ti ¿Qué forma de sentir tiene tu corazón? Caro, caro, muy caro lo pagarás Día tras día tú sufrirás, con esta pena tú vivirás Caro, caro, muy caro lo pagarás En tus recuerdos se quedará Todo el amor que dejaste escapar Caro, caro, muy caro lo pagarás Te juro caro, muy caro lo pagarás Sí, aún te quiero Pero no pienso dar un paso atrás Si no soy tan débil Ahora sé que solo fue un juego para ti Qué forma de sentir Qué forma de sentir tiene tu corazón Caro, caro, muy caro lo pagarás Días tras día tú sufrirás Días tras día tú sufrirás Con esta pena tú vivirás Caro, caro, muy caro lo pagarás En tus recuerdos se quedará Todo el amor que dejaste escapar Caro, caro, muy caro lo pagarás Te juro caro, caro, muy caro lo pagarás Caro, caro, muy caro lo pagarás Días tras día tú sufrirás Con esta pena tú vivirás Con esta pena tú vivirás Caro, caro, muy caro lo pagarás En tus recuerdos se quedará Todo el amor que dejaste escapar Caro, caro, muy caro lo pagarás Te juro caro, muy caro lo pagarás